Esta mañana, bajo fuertes medidas de seguridad, Ismael Elmayo Zambada arribó a la Corte Federal en El Paso, Texas, a bordo de un vehículo con vidrios polarizados y custodiado por una decena de agentes federales fuertemente armados. Adentro del tribunal, donde no se permitieron cámaras, Zambada entró en silla de ruedas, visiblemente demacrado y vistiendo un uniforme deportivo azul. Solo dirigió su mirada a dos de sus hijos que estaban presentes y dio un sí. Al preguntarse le se aceptaba renunciar a un conflicto de intereses entre sus abogados. El detenido de 76 años enfrenta serias acusaciones de acuerdo a este abogado no conectado al caso. Estamos hablando desde el más alto grado de penabilidad para este tipo de delitos, que puede ser pena privativa de libertad de por vida. Después de largas expectativas, la audiencia de esta tarde duró solo cinco minutos. Abogados de la Defensa y la Fiscalía pidieron más tiempo para revisar información. Y una nueva audiencia fue fijada para el 9 de septiembre por la jueza de distrito, Kathleen Cardón. Se me hace muy raro que fue capturado y que salió de la Sierra Madre porque él no salía de esa zona. Ahorita lo vamos a comentar en el caso. Muchas gracias. En el futuro es posible que sí, pero ahorita no. Gracias. Ninguno de los abogados que representan al llamado cofundador del cártel de Sinaloa hicieron comentarios al salir del tribunal. Zambada se enfrenta a siete cargos federales en su supuesto papel como líder del cártel de Sinaloa. Acusaciones de las que se declaró no culpable un día después de haber sido detenido la semana pasada. Por ahora, Ismael Elmayo Zambada permanecerá en custodia de las autoridades federales sin derecho a fianza. La próxima audiencia será en esta misma corte el próximo 9 de septiembre. En El Paso, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias.